Hola, un saludo a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, soy Parjao y estamos de vuelta con los peores juegos de Roblox Está con nosotros, después de un breve paso por el psicólogo, Mayer, ¿qué pasa? ¿Ya estás mejor después del lobby de la nube? ¿Cómo estás? Bueno, espera, a ver si le voy a dar un macoque aquí, toma, un par de tortas a ver si... ¡Oye! ¡Eh, compañero! Ah, ¿ya se te ha pasado? Venga Es que estaba ahí un poquitín malo todavía del psicólogo, todavía no sabía ni qué decir No sé, no sé, a ver, me pesca, me pesca Bueno, a ver, estate quieto, a ver, organización Este juego se llama... Ya está, ya está No, si es que en todos estos malditos juegos me tiene que venir alguien a matar Si no es un gracioso de por ahí, tienes que ser tú A ver, esto es Haven Simulator, no tengo ni idea de qué va Pero de 7.000 votos, 4.000 son negativos O sea que, tienen muy mala pinta, la verdad Porque si se llama Simulador del Paraíso y aparecemos aquí No sé, en una especie de ciudad Aparentemente sin salida Aquí dice, el Paraíso está ahí arriba Ah, claro Hay que llegar arriba, ¿tú sabes cómo se llega arriba? No tengo ni idea Tomando la lechecita esta o los Magical Poción, ¿vale? Ah, y te va a subir... Bueno, que es como... Es como el Atlas Simulator Mira, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ya estamos con los cartelitos de ¡Eh, mirad cuánto nos han donado! Claro, pero no nos ha donado a nadie ¿Tú te crees que alguien le va a donar esa cantidad de robos? ¿Estamos locos? 10.000.000 robos o algo de eso Vale, o sea, aquí básicamente lo que vamos a hacer es Ir spameando el click Para que nos dé más potencia de salto, ¿no? Supongo que hay que llegar arriba del todo, ¿vale? Y para llegar arriba del todo Pues tienes que tener X energía Porque cada vez que... Cada vez que tengas más energía Pues aumenta un poco la velocidad Aumenta más el salto Y todas esas cosas Pues yo no puedo pasar de aquí, ¿eh? Me he quedado aquí saltando como un imbécil ¡Mayer! Mira, mira, estoy aquí Ya estoy más para arriba ¿Cómo ha saltado esto? ¿De dónde estoy? ¡Mayer! No me troles, ¿eh? Mira, ya estoy aquí ¡Oh! ¡Oh! Que se puede saltar sobre la gente, Mayer Ayúdame Vale Venga, me pongo aquí y salto sobre mí Venga, va No, no, aquí, aquí Que aquí no paso ya ¡Eh! ¿Pero dónde vas? Ven a ayudarme No huyas ¡Que me has tirado! Venga, va A ver Hop Hop Venga, ahora me pongo aquí Y otra vez hop Venga, hop A ver hop Y a ver hop ¡Olé! Vámonos ¡Team play! ¡Venga, me pongo otra vez! Aquí es donde me la pego, ¿eh? ¡Hop! ¡Ah! Lo sabía ¡Para ho! ¡Perdío! ¡Pero si era fácil! Sí, sí Claro, facilísimo Que si matas a la gente También te darán Mira, voy a saltar encima Del calvorota este Ahí está Si matas a la gente También te subirá Salto Supongo que sí A ver No sé yo, ¿eh? O sea Yo de verdad que Que flipo Con estos juegos Porque no ¡Ay! ¡No! Yo de... O sea ¿Cómo se puede hacer un juego Que consista en hacer click Todo el rato Y... Y dar saltos Y ya está, Mayer? Ni idea Ven aquí, amiga No, no te muevas Mayer Ayúdame O sea, de verdad O sea O sea Voy a subir Al cielo Y al infierno Con... Con una poción De estas No Mayer Necesito saltar encima tuyo Para llegar a esa nube Pero... Pero si yo... Yo todavía no he llegado A la tercera Compañero Venga, va Vamos, compañero Es que no llego ¡Vamos! ¡Ole, ole! Ya he saltado en el calvorota Vamos a ver ¡No! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡No eres yo! Tío, de verdad, eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Cuánto tiene, chiquillo? Si tiene 75 todavía Venga, musazo Es que yo no... No spameo muy bien el click Venga Vale Y ahora aquí... ¡Eh! ¡Te ha ido pa' ¡Ah! ¡Pero qué cojones! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Coñero! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te fuiste el leo, wey Le salió volando A ver Yo no sé si vamos a llegar al paraíso Pero yo voy a acabar hasta las narices Lo sé A ver, que creo que aquí ya llego No, no, no llego Yo en este sí llego Y en este no llego Vale O sea, pero tú, ¿en qué momento Tú te levantas de la cama un día Y dices Voy a hacer un juego En el que ganes Salto haciendo un millón de De clics Sí Y luego te voy poniendo ¡Ahhh! Para que suba Bueno, pues está bien, oye, el juego está chulo Sí, el juego está chulísimo Vamos, o sea, me lo estoy pasando en grande Me lo estoy pasando en grande O sea, una de mis mayores aficiones es hacer clics Como un tonto del culo Hasta el infinito Me encanta hacer clics Hasta el infinito y más allá Oye, y aquí hay coins, ¿para qué sirven las coins? Pues a lo mejor puedes comprar algo Yo no creo que la gente Todo el dinero que tiene A ver, water Vale, Robux Leche Oye, ¿y crees que podemos saltar a ese edificio de ahí? En vez de a la siguiente nube Bueno, está más lejos todavía Chocolate Vale, Robux Bloxy cola Vale, Robux Y bueno, ¿y esto para qué es la leche? Que todo esto Bueno, yo es que ya Ni me molesto en darle Porque me imagino que todo vale Robux, ¿no? Sí Bueno, con las coins creo que se pueden comprar mascotas La leche vale también Robux Todo vale Robux Sí, bueno Sí, bueno, esto es el típico Típico juego para sacar Robux a la gente Aquí O sea En estos juegos me siento como si me pusieran una pistola en la cabeza Y me dijeran Paga Paga, 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 paga Que te cagas encima, ¿eh? Hombre, por supuesto Y aquí no hay manera de llegar a esta nube, tío No hay manera de llegar a esta nube Aquí estoy Se van las monedas Se van las monedas Y para qué Leche quiere las coins No lo entiendo Creo que las pets Y eso sí que Pone money Y supongo que serán las monedas Pero Pero no te sirve para avanzar O sea, solo te sirve pues para Estar más guapo Y no sé Y llevar un loro en el hombro Pero aparte de eso Nada Mira la gente que va por ahí arriba Pegando saltos que parece Superman No Soy Superman Esos son la gente que llevan todo el maldito Esto es un super coñazo Superman no Super rollo Tío, de verdad O sea ¿Por qué no nos hemos metido aquí, Mayer? Es porque tú lo has dicho, ¿eh? O sea Ajá Pero tío Yo pensaba que era en plan No sé Yo pensaba Yo creía Yo sentía Dice Giro en Simulator Pues no sé Algún tipo de aventura Como la del ascensor O algo, ¿no? Que vayas hacia Claro que sí, guapi Claro que sí Hacia el paraíso Pero Pero esto no es el paraíso Esto es un infierno Este es el paraíso De Roblox, compañero Pues no sé de qué religión será Pero no va a tener mucho éxito Es un paraíso bastante triste Ojo que estoy ahí consiguiendo monedas hierro, ¿eh? Pero ¿dónde estás consiguiendo monedas? ¿Dónde estás? Yo aquí por los edificios Que salen monedas por aquí por... ¿Pero qué haces esto? ¿Saltar a la derecha del edificio? Mira, ahora por ejemplo Ahí hay una moneda Esto de aquí ¡Eh! Y no puedo cogerla No alcanzo No alcanzo a cogerla No alcanzo a cogerla Yo de verdad, eh O sea... Parjau, parjau Ponte aquí, ponte aquí, por favor ¿Dónde? Corre Aquí donde estoy yo Voy Yo es que de verdad O sea, esto es un asco Esto es un asco O sea, el tipo que se le ha ocurrido Hacer este juego ¿Dónde estás? Póngase ahí Ahí, 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 ahí ¡Cataí, cataí, cataí! No, pero es que tiene que ser Más al filo Que quería por la moneda A ver, aquí en el bordecito estoy A ver Exactamente ¡Ojo! Espérate Que es que mi salto no es chiquitito, ¿sabes? Ahora ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Uy! No la has cogido No alcanzo No alcanzo Ah, mira, allí hay una En el edificio ya, espérate Voy a por el edificio Oye, tú saltas mucho, ¿no? Yo salto bastante, tío ¿Cuánta energía llevas? Tengo Trescientas cincuenta Pero, tío ¿Cómo lo haces? Pero, tío Pues con mi macro ¡Ah! Tú y tus trampas ¡Ah, amigo! Macro OP Compañero Report 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 a ese tío Report Report Cheto ¡Ay! Anda He rebotado en eso verde Bueno, de verdad O sea No, no puedo más con esto No puedo más ¿Esta? Yo creo que he creado este juego Espero que se vaya saltando Directito A tomar por saco, hombre ¿Ya está? Esto es un asco Esto es Este juego Es que odio Odio este tipo de juegos Después del Atlas Simulator Ya acabé Acabé tocado con esto Pero es que Que me toque otro así Que me toque otro así Bueno, a ver Yo te voy a decir una cosa Tampoco Para mí tampoco me parece tan feo, ¿eh? Tú sabes que yo soy de cabrearme Y yo cuando digo Pero este para mí tampoco es tan feo, ¿eh? Pero a ver Es aburrido Es aburrido como una otra Parjau Es que vamos Pero no es tan feo Hace llorar a las cebollas De aburrimiento A ver Aquí Yo tengo, por ejemplo A ver si puedo conseguir 3000 monedas Parjau Quiero 3000 de monedas ¿Vale? A ver si encuentro una monedita Me la pillo Y a ver si puedo pillarme esa pet A ver si puedo pillarme esa pet Ojo Ojo que he descubierto Creo que un camino alternativo Por aquí, ¿eh? A ver Bueno, bueno Mira chamba Sí, sí, sí El alternativo es lo que tú quieras Pero tienes que seguir subiendo Y no vas a poder subir O sea Que sí, que sí Que sí Mira, mira, mira Sí, sí Lo que tú quieras Lo tienes que subir No, no llego Claro que no A ver, a ver, a ver Bueno A ver, compañero Yo Me estoy empezando a cansar realmente Mayer Si tienes algo más que decir Dilo ahora Antes de que estire del cable Y mande todo esto a Vale, pues Me voy a comprar una pet Me voy a comprar una pet O sea Me compro este Ojo ¡Ojo! Parjau A ver, ¿dónde estás? Enseñanos la pet Mira mi pet Mira ¿Pues qué es esto? ¿Un ojo? Es mi pet No es un ojo A ver ¿Yo me puedo comprar algo? Tengo 200 Es mi pet Me puedo comprar esto Es mi pet No me deja Es mi ojo Me he sacado el ojo Parjau Mira El ojo se lo sacaría yo Al tipo que ha hecho Este Este juego Qué coñazo Qué rollo de juego Tío Espérate Que sigo subiendo Parjau Voy a seguir subiendo ¿Vale? Voy a seguir subiendo ahí Y Vamos a subir por aquí Subo una nube Hago dos millones de clics Y así Venga Que sigo subiendo Espérate Espérate Parjau Venga chicos Hemos avanzado Una nube más Ahora solamente tenemos que hacer 50.000 clics Para llegar a aquella de allí Y lo tenemos ¡Ojo! ¡Ojo! Que estoy bien lejos ¿Eh? ¿Dónde estás? Muy lejos Pero mira ese tío Pero mira esos saltos ¿Dónde estás? Espérate Que estoy aquí 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 Y este por aquí Parjau Que estoy aquí al lado Y ahora Me voy por aquí ¿Y a la de aquí? ¿A dónde voy a? Llévalo Vamos a ir a la de aquí Vamos a ir a esta de aquí Claro Que tiene el salto rojo Ya el tío Digo Como un proazo Claro Está ahí con la macro Venga A acumular energía Vamos Este de aquí Y de aquí ¿A dónde? De aquí No tengo que ir ya Por ningún lado De verdad Mayer Nos vamos de aquí Se acabó ¿Nos vamos? Se acabó Resumen del juego Entra Haz clics Gasta Robux Fin Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Dejar vuestros comentarios Dejo abajo el link Por si queréis seguirme en redes sociales Y también el del canal de mi amigo Mayer No olvidéis suscribiros Y darle like Si queréis más vídeos de Los peores juegos de Roblox Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!